Somos semillas de un mismo árbol Amaneceres de un mismo cielo Como dos ríos nos abrazamos Hoy más que nunca somos hermanos Sobre el agua del río, sobre el viento y el mar Sobre la cordillera que te escucha encantar Hay un amanecer, hay un nuevo camino Que florezca la vida, hay un nuevo destino Yo te ofrezco mi mano como un río de vida Porque todo comienza cuando todo termina Será largo el camino para tanto dolor Pero cuenta conmigo y con mi corazón Sobre el agua del río, sobre el viento y el mar Sobre la cordillera que te escucha encantar Hay un amanecer, hay un nuevo camino Que florezca la vida, hay un nuevo destino Sobre el río, sobre el mar Será largo el camino para tanto dolor En las piedras de un mundo desolado Yo quiero sembrar flores con mis manos Y el ángel, sobre el ángel, sobre la cordillera Para llevarte un amor sin fronteras Sobre el agua del río, sobre el viento y el mar Sobre la cordillera que te escucha encantar En las piedras de un poquito Sé le nombrant 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 Éle C??? Gracias por ver el video